¡Oye, Twilight! ¡Arre! ¡Oh, juegan a perseguirnos! ¡Eso también es divertido! ¡Diversión! 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 ¡Ay, cállense ya! ¡Bienvenidas, Pinkies! ¡Bienvenidas! ¡Por favor, siéntense y pónganse cómodas! Bueno, supongo que no pueden estar cómodas quedándose en un solo lugar. Pero siéntense, por favor. ¡Bienvenidas, Pienvenidas! ¡Bienvenidas, Pienvenidas, Pienvenidas! ¡Bienvenidas, Pienvenidas, Pienvenidas! Está mejor. Ahora supongo que se preguntarán por qué las reuní hoy aquí. ¿Por diversión? No, justo lo contrario, de hecho. ¡Espera! ¡Ah, tengo una más! Encontré este removiendo la tierra con el casco dibujando caritas tristes. Siéntala aquí con las otras. Pinkies, las trajimos aquí por un examen. Descuiden es un examen simple, de los más simples que hay. Y quien lo apruebe se puede quedar. Cortina, por favor. El examen es mirar cómo se seca la pintura. En sus marcas, listas, ¡fuera! ¡Ah, qué emocionante! Ok, tal vez no tan emocionante. ¡Ah, miren ese pájaro! ¡Miren, reboto y toco el techo! ¿Eso es un sapo mitad naranja? ¡De lujo! ¿Dónde? ¡Mira lo que hago con mis cascos! ¡Apuesto a que no haces una cara como la mía! ¡ёл y subsequently en APRES 4 subidas! Otro marco ¡Ay! ¡Ya no lo puedo soportar! ¡Un poni está haciendo globos de animales! ¿Qué? ¿Dónde? Pinky, ya aparta la vista. ¿Aprobé? Aprobaste. Eres la única Pinky que siguió mirando la pared. Tenía que hacerlo. Debía hacerlo. No podía dejar a mis amigas. ¡No podía! Pero supongo que a veces tendré que elegir entre ellas. Sabía que podrías con el reto. ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Ah, no soy? Sí, estoy segura de que soy yo. Querida princesa Celestia, divertirse es genial. Pero es aún mejor tener grandes amigos. Y tener muchos amigos significa que a veces tendrás que elegir con quién pasarás el tiempo. Pero está bien, porque los buenos amigos siempre te darán muchas oportunidades de divertirte. Así que aunque te lo pierdas, jamás será por mucho tiempo. ¡Respetuosamente, Pinky Pie! Hola, Pinky Pie. Se nos ocurrió salir a celebrar. ¿Lista para una carrera de carretillas? ¡Oh, podría llevarlas a todas a un paseo en las nubes! Yo podría hacer una fiesta con ponche y ricos sándwiches de pepino. ¿Quieren saber exactamente qué tengo ganas de hacer ahora? Se ve divertido. ¡Qué graciosa! ¡No, no, 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 Gracias por ver el video.